¡Hola Scorpio! Hoy es sábado 21 de abril de 2018 y un cambio inesperado en tus planes o proyectos de última hora te coloca en una posición tan anhelada. Bajo el impacto de algunos astros, alguien muy bien intencionado se te estará acercando con proposiciones de viajes que transformarán tu economía positivamente y aumentarán tus ingresos futuros. Si estás buscando pareja es muy posible que a partir de esta semana estés iniciando un nuevo romance o una aventura pasional enloquecedora. Sin embargo, debido a tu nivel de exigencia no será nada fácil a la hora de llenar tus expectativas máxime ahora que has entrado en una situación emocional de muchísima exigencia porque lo has pasado tan mal en el amor que ahora tienes el listón muy alto. Vamos ahora precisamente con eso, con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, durante estos días de la segunda quincena de abril te sientes mejor de ciertas molestias del pasado, particularmente de índole nerviosa. Estás vibrando armónicamente a nivel planetario y tu cuerpo reacciona a esa buena energía con un nivel mayor de salud y equilibrio en todo lo que haces. En cuanto al trabajo, el próximo lunes concéntrate más en tus responsabilidades laborales porque existe cierto tono de dispersión en tu entorno y estás algo inclinado o inclinada a cometer errores en tu empleo si no te fijas bien en lo que debes de hacer en todo momento. Ya lo sabes, ahora a concentrarte bien. En cuanto a tu dinero, es una etapa importante en tu vida. Prepárate para comprar algo muy útil para ti dentro de los próximos días, tanto en el hogar como en el trabajo. Existen posibilidades de un ingreso adicional dentro de pocos días, un toque de suerte en el azar que podrás aprovechar. En cuanto al amor, cada día trae consigo una nueva dimensión y lo que ahora esté sucediendo en tu entorno lo demuestra con creces. Espera lo mejor de esa cita romántica que se producirá muy pronto. Por otra parte, si estás en una relación, las perspectivas son más que favorables para que se consolide todavía más, así que la unión será evidente. Si estás soltero o soltera, si llevas mucho tiempo solo o sola, se te dificultará encontrar una persona afín, puesto que tu nivel de exigencia, como hemos comentado al principio, está muy alto. Intenta quedar con gente diferente a ti. Intenta ver otras opciones. No todos los candidatos van a ser malos. No toda la gente que tengas ante ti va a ser igual que esa persona del pasado. Cada persona es distinta. Tu nivel de energía de hoy es moderado. En cuanto a lo que debes aprovechar es el asesoramiento y consejo de alguien más experimentado que tú. En cuanto a lo negativo, cuidado con descuidar tu salud por estar trabajando excesivamente y actuar en una sola dirección y no diversificar. En cuanto a las compatibilidades, muy bien con Capricornio o Tauro. Ambos signos de tierra y también con Piscis. En cuanto a lo negativo, evita confrontaciones con el signo de acuario. Hoy puedes estar un poco disperso o dispersa cuando hables con acuario. En general, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y con cáncer, que es del elemento agua. Por lo tanto, del mismo que el tuyo. Disfruta de tu día, Scorpio, que te vas a llevar muy bien con mucha gente y vas a tener un día muy productivo. ¡Disfrútalo! ¡Hasta mañana!